El destino turístico sale de la gran ciudad y ahora se concentra para desarrollarse en los municipios. Galera Zamba, después de Cartagena, es el único ente territorial del departamento de Bolívar con grandes potencialidades para crecer turísticamente como Cartagena. Pero su baja competitividad no la deja crecer, por la poca gestión de dirigentes que hoy se unen para poder explotar las potencialidades que tiene este corregimiento. A Galera Zamba le hace falta, pues, uno, pues, la gestión de los gobernantes y también el interés que logremos despertar en empresarios, como ya lo hemos venido haciendo los que hemos venido liderando este proceso. Por ejemplo, conjuntamente con algunos habitantes del municipio nos hemos dado la tarea de proyectarnos en ese aspecto y vamos a lograr de pronto vincular todos los empresarios y las entidades que se interesen en nuestro municipio para poderlo llevar al nivel competitivo que queremos. Hoy Galera Zamba, corregimiento de Santa Catalina, es un paraíso natural que se pierde entre el mugre y la maleza. Aquí, pues, ya hemos hecho, iniciado todo un proceso de gestión de relacionamiento interinstitucional para proyectar y llegar a consolidar muchas propuestas que nos van a llevar por el municipio que queremos. Las salinas que posee también se pueden entrelazar e incluir dentro de los paquetes turísticos que se tiene proyectado y que se inserte en la conocida Ruta de la Sal como proyecto de salinas marítimas. Nuestro emblema insignia que es la India Catalina, tenemos las salinas marítimas de Galera Zamba, tenemos el volcán del Totumo, tenemos un bosque tropical seco donde se da una única especie que es el mono tití. Galera Zamba, lo que le falta para su desarrollo como tal son unas buenas vías de penetración. La tranquilidad de Santa Catalina y sus zonas turísticas en Bolívar es un elemento importante y su posición geográfica que limita entre los departamentos de Atlántico y Bolívar, en el sitio conocido como Loma de Arena, es un lugar apropiado de descanso. También debe desarrollarse en su infraestructura para una mejor prestación de servicios. Lo que le falta es actitud de trabajo y gestión local para que sea de interés regional y nacional y luego venderlo como destinos internacionales apetecidos por turistas extranjeros. Alberto Julio Ordóñez Televista, El Noticiero de la Gente.